Como morador y como persona que está apoyando al surgimiento de la parroquia Salango, yo no me opongo al servicio, no me opongo al servicio, porque mensualmente estoy acudiendo a pagar todos mis servicios, servicios, que se llame así. Algo que uno se beneficia, pero en buena fe. Pero créalo que desde el momento en que pusieron este tipo de tuberías, desde la tubería madre, yo ya lo vi como algo mal. No conozco mucho del tema, pero alguien que por lo menos, más o menos, siente la necesidad de saber qué es lo que están haciendo acá en este lugar, me sentí la preocupación, porque justamente en la salida de un río se pueda construir una tubería, crea lo que hasta la persona con menos conocimiento sabe que eso es algo erróneo. Con la fuerza de la naturaleza nadie se puede oponer. ¿Qué es lo que se solicita a las autoridades cantonales? Verá, créalo que yo no estoy, en mi domicilio no está conectado lo que es el servicio de alcantarillado, no está conectado. Entonces mi novedad fue que el día que fui a pagar, antes de ayer, que ya me estaban cobrando. Entonces yo le dije que por qué el cobro. Me dice es el del alcantarillado. Le digo, pero si yo no estoy conectado. No, pero ya debe de pagar. Va a haber una revisión recién para el cobro. Pero le digo, ¿cómo pueden cobrar algo si no ha habido una supervisión, si es que verdaderamente está conectado el domicilio o qué? Entonces, créalo que yo, o sea, si hay algo que es el surgimiento, vuelvo y repito, el surgimiento por la parroquia, yo no me pondría. Lo que sucede es la mala administración o la mala enfoque de este proyecto, poniéndolo entre comillas, proyecto, porque créalo que esto no es ningún tipo de proyecto. Es algo que nos está perjudicando. Vinieron aquí directivos de la empresa de alcantarillado, pero creo que hasta aquí el único que nos ha dado un poco de solución es el señor alcalde, que va a conversar recién. Pero el señor gerente no nos dio ninguna solución. Él lo que va a hacer es que las cometidas a las casas la va a hacer. Pero yo les digo, le hago una pregunta a él, ¿están conectados 102 domicilios? ¿Qué pasaría cuando se conectan todos los domicilios? Si en este momento está eso casi colapsando, ¿qué pasará en el momento que están todos colapsados? Eso va a ser una bomba de tiempo, pues. Y mucho más cuando cada invierno es diferente. Cuando venga un invierno sumamente fuerte, vuele toda esa tubería, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a ir todos esos desechos? A la contaminación. Claramente dice el gerente del alcantarillado, que es por el surgimiento y evitar la contaminación. Si estamos contaminando mucho más, pues. ¿Sí? Gracias. Gracias.